Ahora estoy en el Parlamento Andaluz como diputada por el Partido Socialista y la verdad es que esta experiencia de trabajar en igualdad, trabajar por las mujeres, trabajar por nuestra comunidad autónoma, te da, como digo, la oportunidad de trabajar en otro espacio completo, siempre distinto de la política, haciendo posible eso que tanto hemos hablado, la transversalidad de género, y llevarlo a la práctica. Les voy a ir contando, relajando, yo también digo como el primer interviniente, más que el minuto uno, a mí me gustaría también partir del minuto cero.